Hola que tal a todos gente, en esta ocasión les traigo la última actualización del Zorara Executor y además de eso les traigo este script para este minijuego de Roblox que se llama Hunters o Cazadores dependiendo de como ustedes lo tengan y como pueden ver nos está haciendo una mazmorra de manera automática sin que perdamos vida y ganándonos toda la experiencia y las recompensas así que gente quédense todo el video si les interesa conocer todo este pues literal script y toda la forma de hacerlo así que vamos allá y bueno aquí tenemos el Zorara como pueden ver trae todos los archivos y vamos a ejecutar como pueden ver directamente se abre el Executor y no hay que ejecutar ningún Bootstrapper para su pues deleite y placer visual en este no he encontrado como borrar directamente el script así que aquí pegamos uno y ahora vamos a entrar a Hunters o Cazadores en Roblox que ya saben que es necesario utilizar Blockstrap para que esto funcione y bueno si se dan cuenta aquí tenemos el Hunters o Cazadores depende de si a ustedes les aparece en inglés o en español y bueno aquí ya estamos ahora bien podemos hacer varias cosas como pueden ver automáticamente empieza esto a funcionar pero vamos a darle a Touch como pueden ver aquí dice que se está inyectando les recomiendo que den un clic acá en el Roblox para que les inyecte directamente y ahora van a presionar Execute y debería después de unos segundos aparecerle el menú del hack que como pueden ver les pide que hay pero afortunadamente pueden ustedes mover esa ventana a otro lado y ahora sí podemos tener este Autofarm tan potente con el cual vamos a entrar aquí bueno en el caso de que nos traiga a esta parte no hay que volverle a dar a ejecutar perdón a inyectar simplemente le damos a ejecutar nos debería aparecer el mismo menú ahorita en unos segundos efectivamente y aquí solamente con darle a estas opciones y le damos a Start Dungeon en este momento ya empezaría el script a farmearnos y bueno nos va a dejar súper súper chetados como pueden ver los enemigos ni nos tocan da igual en la dificultad en la que ustedes estén esto les va a dar 100% toda la experiencia así que esto es para que lo tengan en cuenta y vean que esto está funcionando 100% real así que bueno gente espero que les haya gustado este videito cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!